En un hospital de Maryland, el Teniente Coronel Victor Stanz está siendo controlado porque al parecer ha intentado matarse tres veces. Afirma que no importa lo que haga, una figura misteriosa no va a dejarlo. Una vez que el médico se va, Stanz sale corriendo e intenta ahogarse en una tina de agua hirviendo. Pero una mano invisible abre la puerta y dispara la alarma. Es así como el personal del hospital lo rescata, aunque en muy mal estado, quemado desde la cabeza a los pies. Tres semanas después, los protagonistas interrogan a Stanz, que lleva un caparazón de plástico sobre la cabeza para proteger su piel en carne viva de la exposición al aire. Se enteran que esta entidad, según él, es un soldado y que no está ahí para salvarlo, sino para hacerlo sufrir. Stanz comenta que el misterioso soldado empezó un incendio en su casa en el que murieron su esposa e hijo, y agrega que por más que lo intente, no lo va a dejar morir. Scully indiscretamente le muestra una nota a Mulder en donde dice que piensa que el hombre puede tener un trastorno psicológico postguerra. En ese momento, la capitán Janet Draper detiene el interrogatorio, ya que Mulder y Scully no habían recibido un permiso de investigación del oficial superior, el general Thomas Callahan. Según el protocolo, la investigación de los crímenes del personal militar se realiza por autoridades militares y sus oficiales superiores. Firmamos en la recepción, capitán. Violan el procedimiento y el código. Scully responde que va a hablar con Callahan al salir, pero que ahora deben continuar con el interrogatorio porque Stanz está en peligro de hacerse daño nuevamente. La capitán se va sin decir ni una palabra. A lo lejos hay una persona que lleva unos paquetes y que cabizbajo estaba escuchando toda la conversación. En una sala a los pocos metros hay una reunión de veteranos de guerra, que por distintas razones han perdido alguna extremidad. Estos están dando su charla optimista de que a pesar de lo que sufrieron todavía se puede hacer normal. En esta escena nos centramos en Leonard, que muy al contrario de lo que piensan los demás, él dice que ya no van a volver a ser normales, que la gente no sabe lo que es vivir de esa manera y que ya no queda mucho optimismo por delante. Solo podrían saberlo de un modo, por eso le pido a Dios que venga aquí y les quite las piernas y también los brazos para que les dé una lección de lo mal que me estoy sintiendo yo. En ese momento le pide ayuda con la silla de ruedas al hombre que anteriormente habíamos visto y que ahora sabemos que se llama Roach. Roach en el camino le está contando que dos agentes del FBI han llegado y han abierto una investigación. Al diablo con ellos, ¿entiendes Roach? ¿Escuchaste? Al diablo. Olvídalos. Los agentes ahora se reúnan con Callahan, la autoridad superior del lugar. Este lo recibe no muy amigable que digamos y les comenta que va a pedir una sanción a Washington por la insubordinación de los agentes. Mulder y Scully se defienden afirmando que van a continuar con la investigación, en especial porque en el informe que les entregó se han omitido varios puntos importantes, como el incendio en donde falleció la familia de Stans. Stans trató de salvar a su familia esa noche. Según dice él, se lo impidió una especie de soldado fantasma. O como por ejemplo lo que le pasó a otro coronel, que también afirmaba que estaba pasando por una situación similar, un soldado fantasma que no lo dejaba morir. Callahan asegura que esos hombres están enfermos, que son víctimas de las secuelas de la guerra, y si bien les da permiso para quedarse, les comenta que no van a encontrar nada fuera de lo usual. Caminando por la sala donde estaba la tina, los agentes se cuestionan si el general tiene algo que ocultar. Scully tiene una teoría, el general puede estar protegiendo a sus hombres, porque en el estado en el que quedaron pueden ser culpados por lo que les pasó a sus familias. ¿Por qué eran sus soldados y de algún modo se siente responsable de las tragedias que han sufrido? ¿Podría ser? O tal vez sabe lo que provocó su demencia debido a las armas biológicas a las que se expusieron durante la guerra. Mulder, mirando a la puerta, dice que ahí hay algo más. Se pregunta por qué un hombre que quiere morirse dejaría la única entrada de la habitación sin cerrojo. En las altas horas de la noche, la capitán Draper entra al despacho del general y después de pedirle disculpas, se despide hasta el día siguiente. Callahan en ese instante ve una figura que lo observa desde la puerta. Te llegó el momento, asesino. Esa misma frase empieza a sonar una y otra vez en la contestadora. Te llegó el momento, asesino. Te llegó el momento, asesino. Te llegó el momento, asesino. La capitán Janet se dispone a nadar un rato en la pileta. Se siente un poco incómoda porque está absolutamente sola. De repente, nota una sombra en el techo que la viene persiguiendo y al intentar salir, ésta la agarra por detrás y la termina ahogando. En la siguiente escena, Mulder y Scully ya han llegado y al revisar a la mujer se dan cuenta que tenía heridas de forcejeo, por lo que su muerte no fue accidental. Lo más extraño de todo es que al hablar con los guardias, esto confirmaron que en la piscina solamente había entrado la capitán. Mulder, viendo los hechos, le advierte al general que tenga más precaución porque posiblemente esté en peligro. Finalmente le dice que esté atento a cualquier cosa o cambio fuera de lo ordinario. Al escuchar esto, el general le comenta sobre lo que le pasó en su oficina con la grabación y eso mismo le había sucedido dos veces más. Cuando visitan su casa, el general les hace escuchar la grabación y a pesar de haber llamado a la compañía telefónica y modificar el tono de voz, no puede sacar mucho más. Acá nos enteramos que el hijo pequeño de los Callahan cree que vio a alguien entrar. La propia Scully también lo nota corriendo en el patio trasero. A los pocos minutos se revela que además de las pisadas, se han encontrado huellas dactilares que pertenecen al cartero del hospital, Roach. Rápidamente se van hasta allá para detenerlo y en los cajones encuentran que ha estado robando correspondencia de todos los involucrados, incluido el general Callahan. Mientras hacía la detención, un soldado se queda vigilando a la familia Callahan hasta que se descuida para fumar un cigarrillo y algo ataca al niño que jugaba en la arena. Bajo el interrogatorio, Roach admite que no le hizo nada al pequeño, que solo es el cartero de otro paciente al que le dicen Rappo, sobrenombre que en realidad le pertenece a Lerner Trimble. Mientras se dirigen a visitarlo, la enfermera les comenta que es imposible que ese hombre haya hecho algo así, ya que sufrió una amputación cuádruple. No se molestan en despertarlo, pero cuando la cámara se acerca, vemos que está haciendo gestos en su cara como si estuviese en trance. A su vez, Roach, que está detenido, a los gritos pide que lo dejen salir, afirmando que Rappo sabe dónde está y lo va a matar. El guardia, lejos de hacerle caso, cierra las puertas. Más tarde, Scully encuentra a Roach muerto en su celda con una sábana en la garganta. Scully asume que lo hizo él mismo, pero Mulder le muestra unas placas dentales de Rayos X que había sacado de la sala de rehabilitación, la piscina, la oficina y la casa de Callahan. Todos muestran signos de radiación. Resulta que Mulder piensa que Rappo está abandonando su cuerpo a través de una proyección astral, haciéndolo quizás con una conexión física forjada a través de las cartas que le traía Roach. Los practicantes aseguran que en el trance de autohipnosis el cuerpo astral se separa y flota virtualmente. A veces es invisible, otras veces se presenta como aparición. Tal vez necesita contacto psíquico con un lugar, cosa u objeto, una carta. También reproduce la grabación de Callahan, agregándola como una advertencia del soldado fantasma. Al ser interrogado, un Rappo amargado declara su creencia de que la guerra del golfo le quitó la vida. Tiene un resentimiento grandísimo con sus superiores, porque solo les importó el crédito y dejaron a los soldados de lado que tuvieron que pasar por un infierno en el combate, y que a fin de cuentas terminaron de la peor manera. Usted estaba sentado mirando la guerra en televisión como si fuera un maldito juego de video. No tiene idea de cuántos murieron, ni del derramamiento de sangre, ni cuando ataca al enemigo. Consiguieron su petróleo y cambiaron de estación. Mulder despectivamente sabe que es él quien está detrás de todo, y le hace un chiste. Mientras tanto, en la residencia Callahan están muy tristes por lo que le pasó a su hijo. En una caja están recogiendo sus juguetes, mientras el general se prepara un trago. De repente, en un espejo aparece la imagen de Rappo y se escucha un golpe. Rápidamente va a la otra habitación, pero es demasiado tarde. Ahora se ha tomado la vida de su esposa. Scholes llama por teléfono y al no contestar nadie sabe que algo anda mal. El general va al hospital para hablar con Stance, quien le revela que Rappo es el responsable de las muertes, porque anteriormente lo vio en una de las salas y lo reconoció. El general dice que ahora le cree que no va a dejar que mueran. Incluso hace la prueba con un arma cargada. Cuando Callahan se enfrenta a Rappo, admite abiertamente sus crímenes. Rappo intenta incitar a Callahan a matarlo, pero este en su lugar vacía su arma en la pared. Le dice que vivirá y seguirá sufriendo como lo hacen sus víctimas. Callahan sale de la habitación, mientras Rappo le grita que no dejará que las cosas sigan así. Los agentes llegan y el general les dice que no lo mató, pero al entrar encuentran a Rappo en trance. Mulder se da cuenta de lo que está sucediendo y rápidamente trata de encontrar a Callahan. El general ha quedado atrapado en el ascensor y la puerta se abre en el subsuelo. Se rompen los tubos de vapor y vemos como la proyección de Rappo ataca varias veces al general mientras Mulder intenta localizarlo. Cuando Scully y la enfermera se distraen, Stance, como puede, entra en la habitación y con la idea de parar esta locura, lo asfixia con la almohada. Con Rappo muerto, su aparición desaparece justo en el momento cuando estaba por atacar a Mulder. Tanto él como el general salen con vida. La narración final de Mulder afirma que, dado que no hay evidencia física que vincule a Rappo con la muerte de la esposa y el hijo de Callahan, el caso permanece abierto. Sin embargo, el ejército rechaza la solicitud de la familia de Rappo de que sea enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington y, en cambio, lo van a enterrar en un cementerio civil en Pensilvania. Callahan se sienta en su escritorio, haciendo todo lo posible por seguir adelante, a pesar de la pérdida de su familia. Stance, sin el caparazón de plástico sobre su cabeza, revelando cicatrices masivas, entra con el carro del correo, habiendo asumido así las tareas del difunto Roach. Él deja una carta en el escritorio de Callahan y los dos hombres intercambian una mirada melancólica, antes de que Stance lleve su carrito por el pasillo. La guerra destruyó el cuerpo de Leonard Trimble, pero sus heridas fueron más profundas que la pérdida de sus miembros. ¿Qué fue lo que destruyó en él aquello que nos hace humanos a todos? Este capítulo se inspiró en la película The Men, de 1950, sobre un teniente de la Segunda Guerra Mundial que resulta gravemente herido en combate y no quiere nada más que poder volver a caminar. Finalmente decidieron conectarla con el concepto parapsicológico de la proyección astral y los dos simplemente conectaron perfecto. En los comentarios déjame saber qué te pareció el vídeo. Además, te cuento que si te gustan los expedientes X, estoy subiendo capítulos todas las semanas. Te invito a que veas toda la lista de reproducción completa que tengo en el canal. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete, así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.